¡Muy buenas tardes amigos televidentes! El día de hoy nos encontramos en un partido aquí en la Superliga Mateur. El día de hoy vamos a estar narrando un partido interesante entre Mandela Fútbol Club y Legendarios. Les acompañaré en los relatos, mi nombre es Yanni Gallardo, acompañando aquí por los comentarios Israel Mosquera. ¿Qué tal cómo te va Yanni? Un fuerte abrazo para ti, saludar a todos nuestros amigos televidentes. Gracias por los que están en sintonía de esta Superliga Mateur Banco del Pacífico, tu banco banco. Arrancamos porque se tiene un gran encuentro, parte baja con el señor Macías. ¿Cómo le va señor Macías? Buenas tardes, hola. ¿Qué tal Israel? ¿Qué tal Yanni? Un gusto siempre aquí acompañarlos desde la parte baja a borde de campo para este compromiso entre el conjunto de Legendarios y el conjunto de Mandela. Ya va a empezar el partido, así que pasamos de manera rápida con ustedes compañeros. Listo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Éxito a su equipo de transmisión, así que señor Yanni Gallardo, usted tendrá la oportunidad de narrar este partido. Por supuesto, aquí vemos a la terna arbitral. El árbitro va al pitazo del comienzo, el número 10, la va teniendo Ricardo Tevar y esto comienza. Comienza, comienza, comienza el partido entre Legendarios y Mandela. Vemos cómo va tocando en la parte baja los defensas. Buscando de entrada el partido, la tenía Palma, sale un poco larga en el comienzo de este encuentro. Un saque lateral que se va a dar para el equipo azul con amarillo. Estamos hablando del equipo de Mandela Football Club. Alineando con un 4-4-2 en Mandela. Y por parte de los Legendarios, un 4-3-3. Esas son las modificaciones que tienen los directores técnicos para salir a buscar el resultado aquí en la Superliga Mateo. Sí señor, y hay que ver que en estos primeros instantes los equipos se están conociendo. Vamos a ver quién tendrá el ímpetu y la capacidad para poder generar la primera clara del partido, Yanni. Sí, ahí lo vemos, el número 21 del equipo de los Legendarios. Hablamos de los blancos, tocando con tranquilidad. Ahí la está buscando el número 10. Ricardo Tevar sale un poco larga y se cobra una falta a favor del equipo de los Legendarios. Hay que mencionar algo importante, que este partido es válido para la cuarta fecha, correcto, de esta Superliga. Y que ambos equipos están necesitados, tanto Legendarios como Mandela. Este cuadro de Mandela que tiene jugadores interesantes. Y lo digo por la distribución que tiene Santillán y el propio Montoya. Así que hay que tener atención y mucho cuidado con este equipo. Legendarios por su parte, proponiendo desde el inicio del partido. Ahí vemos que va a quedar un poco largo el balón para el saque del guardameta Jorge Vera. El número uno del equipo de Mandela, el que está tapando y guardándole seguridad a su equipo para que no caiga derrotada a su valla el día de hoy. Sí señor, hay que preguntarle al señor Macías si en estos equipos hay alguna disposición por parte de la parte técnica. ¿Qué nos puedes comentar, Cristian? Muy bien, por ahora bien tranquilo la parte técnica de Legendarios, lo mismo del conjunto de Mandela. Y qué le parece también si de manera rápida repasamos los titulares de cada uno de los equipos. A ver, vamos con el equipo de Legendarios, está en el arco con el número uno, Otto Soriano. En la zona defensiva está Sasa Rodríguez, el dos, el veinte para Luis Lalán. El veinticuatro para Argelis Aquiño. El número ocho para Adrián Mendoza. En la zona media, Alex Gordillo tiene el veintiuno. El veintitrés lo tiene Raúl Sánchez. El dieciséis, Palma Junior. El diez lo tiene Ricardo Tobar. El nueve, Diego Pérez. Y el veintisiete, Joel Poroso. Mientras tanto, la alineación del conjunto de Mandela la encabeza el señor Jorge Vera. El número uno, la zona defensiva. El trece lo tiene Neptalí Ramírez. El tres lo tiene Pablo Palma. El treinta y tres, Junio Ortiz. El tres para Jefferson Aguilera. En la zona media, Leandro Valladares. El número treinta y uno. El setenta y tres para Wellington Santillán. El veinte lo tiene Alexis Montoya. Por el otro costado aparece con el setenta y cuatro. James Roldán. Aquí parece ser colombiano. El número cuatro para Brian Ramírez. Y el setenta y uno para Marcos Uvidia. Perfecto. Muchísimas gracias, Adri. Mi querido Cristian. Ahí vemos la jugada que tenía el equipo de Mandela. Un tiro a quemarropa que sacó el arquero Otto Soriano. Sí, señor. Y quien se animó de larga distancia fue Brian Ramírez. Jugador que tuvo la posición correcta para poder disparar al arco. Y poner en extremis a Otto Soriano. Creo yo que se pone interesante la propuesta del cuadro de Mandela. La que juega rápido. Ahí vemos a Leandro Valladares saliendo a jugar rápido con el balón. Pero no, hay que sacar otra vez, dice el árbitro. Va a haber un saque por parte de su francotirador. Hablamos de Alexis Montoya con el número veinte. Va a ser un tiro libre. ¿Qué será? ¿Pegar al arco o un centro? ¿Usted qué me dice? Yo creo que le va al centro. Va al centro. Vamos a ver para quién le queda el balón. Pasado. Epa, epa, epa. El arquero cuidado. Con la número cinco, con la caprichosa la va teniendo el arquero Soriano. Yanni. Sí, hay que comentar algo. No sé si recuerdan la jugada que ocurrió. Algo similar entre el partido de Copa. El partido anterior. Copa cuando le ganó, si no me equivoco, fue al cuadro FBP. Si no me equivoco, fue un gol así. El arquero dejó pasar la oportunidad. Pensábamos que tenía todo bajo control. Y no fue así. Acá casi se complica Otto Soriano. Por supuesto. ¿Cómo olvidar esa jugada? Hay bastantes jugadas que se han visto en esta Superliga. Como les digo, todo puede pasar aquí en la Superliga. El día de hoy tenemos golazos, bloopers. Hay de todo en esta Superliga. Solo espero que no exista el tema de la violencia. Porque eso no nos corresponde a nosotros. Por supuesto. Tuvimos en la transmisión pasada, la semana pasada, un... Un evento que la verdad, es verdad, es un poco incómodo. Mencionó lo que ocurrió acá en la Superliga. Pero hay que exponer por qué ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Agresión hacia el árbitro cuando las cosas no van bien. Cuando no puedes resolver de primera manera. Viene esto. El hecho de sentirse culpables y buscar algún pretexto para hacer la calentura del partido. Exacto. Una jugada antideportiva que se vio en este encuentro. Pero esperemos que no suceda nada más. Y vamos a lo bonito que es del fútbol. Aquí vemos en la jugada que la va teniendo el equipo de Mandela con el número 20. Vamos a ver si se anima, se le pega al arco. Oh, Soriano sacando una jugada. Vamos a ver qué pasa en esto. Un rechace que le va quedando el 74. Sí, la va llevando. Oh, pega el arco, señor. Pega el arco. Sí, llévese a uno, dos. Sacaote si quiere ganar, dice el equipo legendario. Qué mal, Otto Soriano en esta oportunidad. No sale con sus centrales. Carlos Vera y también con el jugador Lalán. La verdad, no se comprenden y se complican. Casi llega la primera de Mandela. Y ojo, que Brian Ramírez se está acechando muchísimo. Al igual que Alexis Montoya. Se la está creyendo el equipo de Mandela con su número 10. Ahí lo vemos. El jugador Jefferson Aguilera. Epa, una falta, ¿no? Que se cobre desde el arco. Mira que James, Gianni, mi griego Gianni, Rodas. Jugador interesante. El número 74 que tiene el cuadro de Mandela. Es el que más propone. Hace esta sociedad con Alexis Montoya. Que le permite tener algo distinto al cuadro de Mandela. Creo yo que hasta el momento me inclino por el cuadro de Mandela. Sí, lo vemos al jugador. El número 74. Insistente. Hablamos. Rojas. James Rojas se llamaba el jugador. Interesante lo que está haciendo en este encuentro. Unos cinco minutos van a llevar de cotejo. Pero el muchacho sí la está moviendo. Así la está moviendo. Vamos a ver en esta jugada que le va quedando para legendario. Sí. Vamos a ver si la aprovecha el jugador. Pega el arco, señor. Pega el arco. Sí. No, va quedando para ver. Andrano es el número uno. La caprichosa se queda en el arco. Creo yo que le faltó un poco más de potencia. Incluso creo que se queda sin aire el jugador Diego Pérez. Que tuvo la primera oportunidad de acercarse al arco. Que protege el portero Jorge Vera. Simplemente quedó de intención. Pero es la primera que ha tenido el cuadro de legendarios del partido. Sí, lo vemos a Medina. Un buen pase. Bien, marcando ese pase. Vamos a ver para su goleador. A ver qué sale en esta jugada. Vamos a ver. Lo lleva hasta la banda. Final. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Sí, tócala por favor eso. Hagamos la triangulación. Poco a poco lo estamos viendo otra vez a Rojas. Rojas con el centro. Sí, le va quedando en el área. Otra vez sacando oportunamente Luis Lalán. Qué manera, digo, qué manera porque los centrales no hablan tanto del cuadro de legendarios. Se quedan esperando tanto Lalán como Aguiño, lo que complica muchísimo a legendarios. Pero hay que destacar que tanto Brian Ramírez y Roda James están teniendo esta conexión. Sin dejar atrás lo que está haciendo su número 10 Montoya. Así es, vemos esta tarde calurosa. Vamos a ver si los jugadores se agotan. Van a jugar un poco despacio. Los técnicos son los que deciden el planteamiento. Yani. ¿Quién es los muchachos para hacer un buen encuentro? Cristian en la parte baja. Solo para confirmar el 74 es James Roldán. Tiene nombre de colombiano, por eso le digo. Nombre y apellido colombiano. Ah, ok. Entonces James Roldán. Vale entonces la corrección, Yani. Muchísimas gracias, mi querido Cristian. Siempre al borde de todo comentario. Oportunamente. Ahí vemos en la jugada al equipo del 74. Otra vez insistiendo a Roldán. El movedizo jugador del equipo de Mandela. La va quitando el 24. Sale iroso. Hablamos de Argel y Zaguinho. Tocando para el 15. La va llevando Palma. Palma con el balón para Ricardo Tobar. Sí, Ricardo Tobar manda el pase como 10. Epa, no. Sacando muy bien. Junior Ortiz en esa jugada. La media cancha. El balón otra vez le va quedando para la sota. Ricardo Tobar. Toque para Palma Junior. Sí, le va tocando. Raúl Sánchez manda el centro. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Un centro pasado que le va quedando para Jefferson Aguilera. Hablamos del número 10 del equipo del Mandela. No ha pasado ningún, creo yo, susto el cuadro de Mandela por el momento. Los centrales se entienden bien. Y ese medio campo tiene que aparecer un poco más. Tanto Valladares como Santillán. El colombiano, como lo mencionamos, Roland James, puede hacer la diferencia. Vamos a ver si el 10 se puede unir con este jugador. Lo estamos viendo en esta jugada. Brian Ramírez para ver qué hace en esta jugada otra vez. Sí, manda el centro. En el arco 8. Va quedando. Casi por poco lo sorprenden al arquero Otto Soriano. Increíble lo que acaba de pasar aquí en la cancha de la Universidad Católica. Quien remataba era Brian Ramírez. Creo que fue quien más pegó para un centro que disparar al arco. Un efecto medio raro, pero aún sigo creyendo que Mandela está mucho más cerca. Cuidado, puede ocurrir lo de ayer, que se confiaron. Tuvieron muchas oportunidades y el otro equipo convirtió. Así que esto puede ocurrir acá en la Superliga. Por supuesto, claro que sí, Cáceres. Se ha visto goles y goles. Goles son amores y no buenas razones. Naranja mecánica le ocurrió eso el día de ayer, pero ese tipo de cosas se pagan. Se pagan en el fútbol. Tanto está generando y el otro equipo puede concretar. Estoy hablando de legendarios, que solo ha tenido la oportunidad de llegar por una ocasión con Jorge Vera. Nada más. Eso es lo que habla de la capacidad que tiene colectiva este equipo. Ahí vemos, muy buen pase. Está buscando inteligentemente los pases largos, a profundidad, sin romper y rompiendo el Oxide. Rompiendo el Oxide. Vamos a ver otra vez en esta jugada. Los tenemos a James Roldán. Vamos a ver si les queda para Ramírez. Mala definición por parte del delantero, que no se va a aprovechar la Mandela. El que no las hace, las ve a hacer, mi querido Israel. Totalmente de acuerdo. Y en esta tarde, con este clima, digo, hay que ser efectivos. Hay que ser muy atentos a lo que pueda uno generar y concretarlo. Porque ya Ramírez ha tenido otra oportunidad. Pero hay que destacar el trabajo que está haciendo Roldán James. Este jugador que es el que más se mueve junto a Montoya en el partido. Una oportunidad que desperdicia. Ya el partido Otto Soriano estaba totalmente vencido. Creo yo que si Mandela tiene que concretar, porque si no, se va a complicar y muchísimo. Exacto. Vemos la imprecisión por parte del equipo legendario que no llega a ser más de cuatro toques en este encuentro. Pero vamos a ver en esta jugada, mediante el partido, en este comienzo, se conocen los equipos. Epa, una falta que dictamina, va a haber tarjetita, tarjeta amarilla para los equipos blancos. Hablamos de legendarios en cualquier momento, querido Cristian. Cristian, a ver si nos ayuda, si no me equivoco, desde acá creo que es Adrián Mendoza. ¿Me corriges? Sí, señor, usted lo menciona, usted lo dijo, el número 8, Adrián Mendoza, el primero del partido, buen estado. Ok, ahí está. No me está sorprendiendo ya la respuesta del cuadro de legendarios. Está pasando los minutos y saben que le han llegado mucho. Ya un poco la cabeza caliente y ocurren este tipo de cosas. Atención, Mandela tiene más oportunidades, tiene que generar y concretar. De todas formas, hay algunos minutos más que se pueden jugar. Se tiene que venir la primera en esta Superliga Amateur 2019. Usted está con la Intercolegial y lo entiendo. Está con la Intercolegial y lo entiendo. Sí, no se preocupe, mil disculpas por la falla. Pero aquí estamos en la Superliga Amateur, en la Universidad Católica Santiago de Quiles. Es una jugada que se mandó, la de Zidane se cagó de manera. Ahí la tiene Ramírez, hágala Ramírez, sí. Provocando la falta, va para el número 10. La pelota siempre al 10. La va teniendo Mandela. Mandela la va teniendo. Ahí va. James, manda el centro para ver qué le pasa. Sí, pégale al arco, pégale al arco para ver que le sale en este tiro. Desviado. En la última parte de la jugada no le sale, no le sale el gol. Solo es la pateada lo único que falla. Santillán en esta oportunidad y qué manera. Ya Mandela, estoy perdiendo la cuenta de cuántas oportunidades ha tenido en el partido. ¿Tres, cuatro? No sé cuántas tienen en casa anotadas porque Mandela está dejando pasar oportunidades. Ojo con Ramírez nuevamente. Es el jugador que está atrás del gol. Sí, lo estamos viendo. Ahí va a rodar, le pega al arco. Se lo dije, señor Israel. Se mandó un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mandela! ¡Gol! Dejame Roldán, pone a ganar 1 por 0 en este encuentro, en esta Superliga, mi querido Israel. Y es de la manera porque el que sigue martillando en esta oportunidad es el cuadro de Mandela. Y se abrió el arco. Y qué bien para Roldán Cámez, que ha sido el jugador más destacado en lo que va del encuentro. Ya no pudo aguantar la defensa del cuadro de legendarios. Estoy hablando de Lalán y Aguiño, acompañado de Rodríguez con Mendoza. Ya no funcionó el aguante. Ahora sí llegó a la primera del partido. Y remate de larga distancia, potente. Nada que hacer para el portero de manera justa. Y creo yo que hasta el momento el marcador es mentiroso. Porque en este partido la balanza está totalmente a favor del cuadro de Mandela. Que está cargando 1 por 0 acá en esta Superliga Mater, Banco del Pacífico. Así es, un tremendo golazo que se acabó de mandar James Roldán. 1 por 0 lo tiene ganando el equipo de Mandela. Que se está mereciendo el encuentro el día de hoy. Vamos a ver, una falta. Esto lo empata, lo tiene que tratar de empatar. Va a llenarse de vigor el equipo legendario en este tiro libre. Tarjeta amarilla para Alexis Montoya. Se para el número 10 va a mandar del centro. Seguridad para el arquero Jorge Vera. Señor Macías, hay tarjeta amarilla, ¿verdad? Se dio una para tarjeta amarilla. Correcto, la confirmamos ahora sí. El número 20, Alexis Montoya amonestado por el lado de Mandela. Atento que esté acá Mandela. Ahí va, le va deteniendo el equipo de Mandela. La tiene Brian Ramírez. Brian Ramírez otra vez. Calculando el pase, muy buen pase. Le va quedando. Pega del arco otra vez, señor. Pega del arco. Seguridad, Otto Soriano en el arco. Defendiendo a los legendarios. Valladares y estos ya han tenido, Valladares ha tenido oportunidad. Santi ya, Roland Camis marcó el gol. Y Alexis Montoya es el que genera, es el creativo. Ha tenido oportunidad. Estos cuatro hombres que he mencionado han disparado al arco, pero no se ha dado la oportunidad. Y acá una oportunidad clarísima. Vamos a ver qué le queda. Cerca, cerca, casi se la encuentra el equipo de legendarios. Empatando, no baja los brazos. Y busca, pero busca el resultado también. Increíble, mientras comentábamos la acción que ocurrió hace instante. Nada más se produce algo increíble. Diego Pérez, es una llave japonexa. Trató de sorprender al portero Jorge Vera. Y la verdad que casi le sale un golazo, Yanni. Por supuesto, casi te sale Diego Pérez. Un muy buen pase de Joel Poroso. Marcando las líneas y no dejándose llevar por el Oxaya. Ahí lo vemos otra vez. El número 10. Hablamos del jugador. Hablamos de Jefferson Aguilar. Ahora va teniendo el equipo del 73 y va sacando. Legendario. ¡Qué bonito se pone el encuentro! ¡Qué bonito! Hay que decirlo. El partido ha incrementado. Está muy interesante. Creo yo que para los que están disfrutando del encuentro le dicen, bueno, es lo que estoy esperando este fin de semana al menos, ¿no? Exacto, exacto. Con fútbol. Lo estoy esperando y de qué manera está ocurriendo aquí en la Universidad Católica. Te digo algo, Yanni. El marcador un poco injusto, la verdad. Un poco injusto no refleja uno por cero. Tiene que ser dos o tres goles más a favor del cuadro de Mandela. Así es, así es. Pero bueno, así es el fútbol. Todo puede pasar. Quizás viene el 1-1, 2-1. Uno nunca sabe. En esta Superliga, todo puede pasar aquí. En la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahí lo vemos, al hombre del gol. La tiene James Roldán, muy participativo en la jugada, tocándola ahí. La va tocando para el 20. Hablamos de Alexi Montoya. Otra vez haciendo el corto para Wellington Santillán. Muy buen pase. Otra vez le va quedando para James. James y James y otra vez. Vamos a ver, James, que te sale en esta jugada. Así, tocándole el corto. No, no lo entendió, pero muy buena la jugada. La intención es lo que cuenta. Se suma al ataque incluso Ramírez. Y me sorprende esto porque ha sido el primer desborde. Se conecta muy bien con Montoya y eso le permite tener más recursos al cuadro de Mandela. Y que te llena la retina, te llena el espectáculo. Y digo, de forma moderada, de lo que está ocurriendo acá, las expectativas que tenemos. Pero me quedo con la intención y con la buena predisposición del jugador número 74. Estoy hablando de Roland James. ¿Qué partido que se ha mandado? Si hay que elegir el jugador del partido ya, hay que decirlo. Este jugador se lo ha ganado. Por supuesto. Hasta el momento ya lo tenemos anotado. Tiene que haber uno o dos nobles por ahí y analizar. Falta un segundo tiempo, le comento, mi querido Israel. Así que vamos a ver qué sucede. Hasta el momento el jugador Movedizo, el que más le ha pedido, el hombre del gol, James. Te digo algo. Hemos transmitido varios partidos y cuando se muestra este tipo de nivel por parte de Mandela, yo digo qué complicada va a ser la respuesta que tenga el equipo al frente. La verdad, no estoy viendo que el legendario tenga algo más que ofrecer en el partido. Usted dice, y son amigos de Roperito. Es otra cosa cuando se enfrentan con Leones Negros. Es el campeón. Hay que tener mucho respeto cuando se enfrenta uno al campeón. Leones Negros lo ha demostrado que no te marca de a dos, te marca de a seis, siete, ocho. Peor aún si Roperito está molesto. Imagínese. Una fiera total, ¿ah? Total, total. ¿A qué jugador se le recuerda Roperito a usted? Roperito. La verdad que... Al Osito Maldonado, ¿ah? No sé si se acuerdan. No, no, al Osito Maldonado, un Coquidón. No, un Coquidón. Por acá dice que el Osito Maldonado. Qué increíble. Sí, se parece. Un grupo increíble. No, 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 no. Sabe que el otro día estaba conversando con el señor. Pero... Oiga. Es increíble, es increíble. Señor Macías. Sabe que el otro día estaba conversando con el señor David Aguirre. Sí. Y me decía, David Aguirre, que por cierto también juega acá, mencionaba, ese Osito Maldonado es tremendo, dice que hay que tenerle cuidado. Íntimo amigo suyo, ¿no? El señor David Aguirre. Sí, señor. Claro, compartimos cabina, compartimos cabina. Qué bueno. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Aquí es válido todo, señores, ¿eh? Le dicen las figuras. No pasa absolutamente nada. Aceptamos todo acá. Señor Gallardo, continúe con la narración. Muchísimas gracias. Oportuno el comentario del señor Cristian. Muy bien. Seguimos aquí, en la Superliga Amateur 2019. Vemos en esta boda que le va a salir el número 9, la tiene Diego Pérez. Diego Pérez, pígala, señor. Pero pígala, más del centro. ¡Epa, no! Muy una defensa muy sólida la que tiene Mandela, que va ganando 1 por 0 hasta el momento. Mira que todo lo que ha hecho, se ha acercado el cuadro de legendarios, ha sido a través de Diego Pérez. Por ahí lo que pueda hacer Raúl Sánchez o el propio Ricardo Tobar, te digo, no tiene mucha creatividad, no generan, no generan, lo cual hace que Diego Pérez se enfrente él contra todo el equipo de Mandela. Ya tuvo una oportunidad clara en esta, la verdad que no pudo ser muy efectivo. Pero creo yo que le vendrá muy bien, ya que termine la primera parte del cuadro de legendarios. Ahí lo vemos a Brian Ramírez con el balón. Espanola va teniendo, pega el arco, sí, pega el arco, cerca. Sale arriba del arco de Jorge Vera. Oiga, ¿ha visto el didáctico por si acaso? ¿Lo ha visto? No, no, no lo he visto el didáctico. Y me preocupa eso, ¿eh? ¿Seguro? Eso me preocupa cuando no lo veo el didáctico. Sí sabe dónde está, yo lo vi en antes. Ah, ok, ok, ok. Yo lo vi. ¿Sabes dónde lo vi? ¿Dónde lo vio? En la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Uy, ¿de qué manera? Sí, señor, la Casa del Encebollado. Disfruta nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, guatita, cazuela, ceviche y el encebollado macho junior y gigante como le gusta a Pantoja. Nos encuentran en Samanes 4, Costa del Mar Shopping, Palmora, Plaza Aurora, San Borondón, Garzota, Frente a la Empresa Eléctrica y Zanity. Horario de atención, chicos, chicas, atentos. De lunes a domingo de 7 y 30 a 15 horas. Samanes 4, aquí mucha atención calvorada. Sexta, séptima, octava etapa. Todo. ¿Dónde lo puede encontrar el señor Gianni Gallardo, por favor? Por supuesto, el didáctico estaba comiendo allí, en la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de marisco de Guayaquil. Esta es Superliga Mateura Ecuatoriana, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Y hay que decir también que esta Superliga ha mostrado un nivel interesante en cuanto a ciertos equipos. El caso de la Naranja Mecánica, Macanudos, el cuadro también de Clinedep. Creo yo que te demuestran el buen fútbol que tienen este tipo de equipos. Guayaquil, 85 es uno de ellos. Leones Negros, ni qué decir. City Boys. Los Crucetas, dicen. ¿Está el equipo? Los Crucetas, por supuesto, los Crucetas quedaron, cero por cero quedaron contra los vicentinos, Vicente Rocafuerte. Oh, sí, 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 tiene toda la razón. Hoy día jugó, ah, por cierto. El máximo dirigente, ¿cuál era? Me indicaba a Cristian, disculpe. Sí, el señor Basante, el señor Sergio Basante. Sergio Basante es el presidente del club israelí. Presidente y juega también, de capitán. Ok, ok, entendido, entendido. Y es el técnico también. Sí, estamos viendo aquí el encuentro entre Mandela. No estamos viendo otra jugada. Vamos a ver una falta que se comete. No, que siga el árbitro, que siga la jugada. Vamos a ver. Esto va uno por cero a favor del equipo de Mandela. Por cierto, los que recién se enganchan con la señal, hay que decir algo importante. Legendario es el equipo que está de blanco y Mandela es el equipo que está azul. Azul con amarillo, sí, azul con amarillo. Atentos. Por supuesto, aquí tenemos unos colores extravagantes. La rosa cromática la otra vez, ¿no? Uy, la rosa cromática. Ni me lo recuerde, la rosa cromática. Sí. Cuando lo escuché, créame que me hizo recordar muchas clases de la escuela. Y el otro día lo mencionó en la radio también. Tar, tar, tar. Pero atenta porque ataca el 74. Ahí vemos a Roldán, otra vez, Movediz, última línea. ¿Qué te queda? Por favor, pegale al arco. ¡Gol! ¡Dos por cero! Mandela va ganando. El pase lo dio James Roldán. Esto se pone dos por cero el resultado. Va ganando hasta el momento en esta Superliga, Mateo. Claro que sí, nuevamente Roldán James. Le dije que ya no necesita más. Este va a ser el jugador del partido. Hay que decirlo con mucha anticipación porque es el más creativo, es el jugador participativo en el encuentro y le da tremenda solvencia al equipo de Mandela. En esta oportunidad, Brian Ramirez tuvo que empujar el esférico nada más porque Roldán James hizo absolutamente todo. Y de esta manera marca el cuadro de Mandela la segunda en el encuentro. Yo creo que tiene que venir ya bien el descanso, el cuadro del legendario. Créanme que las cosas así no se van a dar. Tienen que trabajar mucho más en equipo. General, Ricardo Tobar nunca apareció en esta primera parte. Ni Palma, ni Alex Gordillo. Los defensas simplemente se han visto expuestos. Ni qué decir de otro segundo. Se termina el partido. Por supuesto, final, final, final de este primer tiempo. Mandela lo va ganando 2 por 0 con una gran actuación de James Roldán. Legendarios, al descanso, tratar de analizar el partido aquí en esta Superliga, mi querido Israel. Ok, listo, señores. Hacemos la primera pausa de esta gran transmisión. Pausa y ya volvemos con mucho más en el encuentro entre legendarios y el cuadro de Mandela. ¡Vamos! 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 No, no, papi. No. ¿Cómo lo hace poco? Un solo comentarista, claro. Un solo. Se ve que tiene transmisiones y para una física. Un tiempo. Y un tiempo. No. Y sabe que, aparte, una cosa. A Vicente no le presentamos al directo desde la transmisión. ¿Tienen la bienvenida para mí? Ya cuando el partido se ha pensado. Pero papi, entiende primero que el man llega tarde Tú no lo puedes presentar, ya lo estás quemando Pero hay un segundo tiempo, pues papi Usted va a decir, uh, apareció de un avión, se cayó Y llegó el paracaidista Tenemos una sorpresa el día de hoy Es distinto, Maricón, lo hemos hecho varias veces en radio Ya cuando miras para el segundo tiempo, ya Entra el segundo tiempo Pero ya no se escucha como ayer, ¿no? No, 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 no Vamos a ver cuánto den un avión productivity Al menos, por favor, pero ya tenemos tanto de eso, pero... ¿Ayer? Escuchas, cuja, ¿es hispana, Maricón? Maricón no se escucha muy bien ya Yo puse la... ¿Sabes que los primeros diez minutos no había... No había... No, 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 no Escuchabas que tenía gente Oye, pero igualmente la transmisión salió bacana, Maricón O sea... En la parte final, creo yo. En la parte final, claro, en la parte final. En la parte final, te digo, o sea, no valemos tantas pistolas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Exacto? Ah, guatita, guatita. ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico, guatita! ¿Qué? ¿Qué sacas de acá? ¿Qué? ¿Qué sacas de acá? El del Mago agarró, ¿no? Hablé un micrófono. Yani, Yani, hablé un micrófono. Hola, muy buenas tardes. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy aquí en la unidad educativa Liceo Naval de Guayaquil. A derecho, Liceo. Aló. Uno de los dos que está desocupado, que me calicen la comida, por favor. Y... ¿Sabes qué? Es el culpable de Jotelí. Es el culpable de Jotelí y Tujey, también. Voy a hablar con ellos. Los dos. El uno, por más estar aquí, el otro para... Oye, ¿y si escucha esta huevada? ¿Y si escucha esta huevada? Es el culpable de zapalito. Sin casa. Sin marcador, sin nada. No. Entonces... Robert. Señor productor, ¿qué hacemos? Señor productor. ¿Qué hacemos? No, no, yo sé. ¿Qué te entiendo? Un tiempo y un tiempo. Yo creo que estoy entendiendo. Vamos a mandar el partido de una pero sin marcador Nosotros ponemos el tiempo por interno Pero que no te da solución de esa nota Ya vamos del marcador Claro, señal directa Osea cada rato hay que decir Tenemos que poner el marcador Ya te pregunto, tu eres el productor El segundo tiempo lo hace Bueno, termino yo Y luego el otro No, no, no Ya no termina esto Ya el consumo, si Que te pasa mamá Oye, perdieron pues Los del otro Ya vi, 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 Bueno Bueno Papi, papi Un saludo para el mar Un saludo para el mar Mandela Mandela Mantela Mandela Mandela Y hay que mencionar algo interesante Que este cuadro de Mandela La verdad A demostrar que No depende solo de un jugador Tiene varios jugadores Que permiten la creatividad de influir todo ese tipo de ideas, me refiero a Montoya Santillán en el tema de conducción y ni que decir Roland James no hablo mucho de la parte defensiva porque fue casi nada o la generación de fútbol que es un cuadro de legendarios ¿por qué lo digo? porque Diego Pérez se abatió solo frente a la defensa por ahí si le salía el gol de la media tijera te digo, estamos hablando de otra cosa ahorita estaríamos hablando de otra cosa pero como se han dado como se ha venido desarrollando el primer tiempo te lo dije Gianni, faltando algunos minutos para que finalice la primera parte este cuadro de legendarios para mí no tiene oportunidad creo yo, al frente lo veo muy bien ubicado trabajado al cuadro de Mandela hay que ser claros cuando uno transmite fútbol, hay un equipo que marca una diferencia y cuando la marca muy bien te digo ¿sabes qué? para mí es el favorito y no está malo decir porque está generando mucho más fútbol y el otro equipo simplemente está esperando ni siquiera de ser ambicioso esa es la palabra creo, ambición le falta el cuadro de legendarios señor Macías hay variantes, cambios para esta segunda parte usted lo confirma en la parte baja muy bien, sí señor Mandela hace dos variantes al igual que el conjunto de legendarios en cualquier momento nos encontramos con Cristian para las indicaciones ¿estamos o no estamos? que nos dé aquí vemos hola, hola Cristian nos comenta por favor muy bien, muy bien parecía que existía un desperfecto allí ingresó por el lado de Mandela Carlos Banchón el número 14 este entró por James James de buen partido salió del mismo el número 74 ingresó Carlos Banchón el número 14 al igual que salió el 171 Marcos Uvidia ingresó Carlos Rodríguez el número 11 en el 11 entró por Uvidia disculpe a ver, vamos por parte en Mandela primero Cristian en Mandela por favor en Mandela estoy 171 Marcos Uvidia salió delantero ok por Carlos Rodríguez el número 11 listo ya James Roldán el 74 salió por Carlos Banchón el número 14 ok vamos con legendario dele salió con el 10 volante Jonathan Paredes a ver el 10 Ricardo Tobar salió ingresó Jonathan Paredes el 14 ok salió Joel Poroso el delantero y ingresó Dúvez Gómez el número 11 me repite por favor Dúvez Gómez el número 11 listo salió Poroso ingresó Gómez Gómez así lo vemos y comienza 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 este segundo tiempo entre Mandela y legendarios 2 por 0 lo va ganando hasta el momento me parece curioso lo que pasó con el jugador James Roldán el más participativo acabó de salir y entró Banchón vamos a ver la solución el técnico verá las decisiones que tiene y en este segundo tiempo a ver si se la cree si se llena de valor los legendarios esto va 2 por 0 epa en esa superliga vemos cómo sale jugando Aguiño Aguiño epa trabando ahí fuerte en la jugada buscando resultados qué dicen este partido lo empate el equipo legendario o sale ganador sale Iroso el equipo de Mandela yo creo que va a pintar para los segundos que Mandela se lleve el triunfo ojo salieron sus jugadores interesantes Salguero y el jugador Rodríguez bueno perdón Uvida salió y Roland James que para mí es el jugador del partido vamos a ver si otro puede hacer algo más destacado algo distinto a lo que fue el primer tiempo por el momento legendarios simplemente armando recién sus ideas me da la inquietud en cualquier momento si Cristian no puede tener la información de por qué sale el mejor jugador del partido hablemos de James Roldán cansancio malestar alguna lesión Cristian es increíble lo sacan al mejor jugador del partido le resolvió el cotejo con esos dos goles el primero lo hace un bombazo y el segundo hasta la raya final y manda el centro de la muerte para que concrete no más lo puso a comer Ramírez nada más que lo concretó así es vemos en esta jugada el equipo legendario con el número 8 la tenía el jugador Gómez va a haber un saque lateral otra vez para el equipo legendario la va teniendo así que no baja los brazos ahí va teniendo el 20 hablamos de Alexis Montoya para su defensa ahí va Ramírez hablamos del 33 33 tocando otra vez para su defensa ahí vemos a Ramírez con el balón ahí vemos el lateral para su defensa tranquilidad la tiene Pablo Palma en la defensa una defensa muy sólida que se entiende muy bien el equipo de Mandela por eso lo ha ganado 2 por 0 en esta Superliga Mateo 2019 está apareciendo Banchón porque está pidiendo más la pelota eso eso me anima eso digo bueno este jugador quiere hacer algo distinto sabe que tiene la responsabilidad salió nada más y nada menos que por Roland Cámez cuando haces el cambio y ves que sales por el mejor del partido creo yo que te vas a inspirar mucho más y vas a querer demostrar de lo que estás hecho hasta el momento la está pidiendo creo yo que Rodríguez va a estar que va a tener que esperar un poco más porque no pasa un poco más la generación por Montoya y Ramérez ahí lo vemos lo vemos a Banchón al jugador que entró se la saca muy bien el defensa hablamos de Arger y Zaguinho saliendo los muchachos comente Cristian a propósito lo de James me acerco al jugador y me dice no pude ingresar por una lesión tengo un malestar en el hombro por eso ya no continúo en la segunda parte bien muchísimas gracias Cristian lo que nos decía Israel era por eso por sacarle así al jugador al mejor jugador te digo es por eso o no sé quizás tuvo algún inconveniente tuvo que irse a su hogar o alguna situación X pero sacarlo al mejor te pones un signo de interrogación y dices ¿por qué? y es riesgoso es riesgoso porque el jugador que te soluciona el partido y vemos como legendario está tocando un poquito más el partido hasta el momento se torna neutro mira que paredes el número 14 que ingresó está en la ubicación de Ricardo Tobar y es el que quizás por ahí pide un poco más la pelota pero cuando la tienes perdón siga si lo estamos viendo en esta jugada a ver si le sale por poco la intención es lo que cuenta casi le sale un verdadero golazo a Brian Ramírez increíble el pase que se mandó Santillán la verdad que estuvo la estuvo la tercera estuvo la tercera no se pudo concretar Ramírez que es uno de los jugadores también más importantes del Mandela creo yo que se encontraría en la segunda ubicación porque el primero lo sigue teniendo el Roland Cámez en esta oportunidad digo yo qué manera se salva así vemos en este va a ver si le sale a Ramírez sale muy bien el arquero Jorge Vera está buscando el doble del equipo azul con amarillo el 3 por 0 pero por el momento no sale hay que tener paciencia increíble nuevamente Ramírez la que se acaba de perder y nuevamente William Santillán digo este equipo quiere más es ambicioso señor Gallardo si vamos a ver si vamos a ver en este centro a ver que le sale para Ramírez puñeteando muy bien el arquero Tosoriano le va quedando para la defensa Luis Lalán ahí va tocando para Sasa Rodríguez Sasa ahí va tocando 3 por 0 quiere el resultado va 2 por 0 quiere el tercero eso es lo que espera y vamos a ver creo que en lo personal considero que se puede estar viniendo la tercera mira como presiona el cuadro de de Mandela está la mayoría del equipo acá en campo contrario y eso le preocupa y lo complica al cuadro de legendario cuando no tienes la pelota hay que ser inteligente hay que ser muy inteligente en el momento de marcar incluso de generar Mandela lo está haciendo bien por el momento cuando uno pierde el sol entra en la desesperación varios factores negativos entonces esto es lo que te lleva a la derrota hay que pensar con cabeza fría mucha tranquilidad y vamos a ver en esta jugada si no offside se da por parte del equipo de Mandela el que va venciendo en este cotejo mi querido oiga hoy estamos 15 de septiembre verdad estamos 15 de septiembre festa de milagro por cierto y oiga la tierrita natal la tierrita por supuesto y aprovecho para enviarle un fuerte abrazo por esos abrazos enormes enormes a María Bernarda se va hoy es el cumpleaños de la flaca hoy es el cumpleaños bueno enorme enorme total bueno que tengan un feliz cumpleaños un feliz cumpleaños y siempre siempre todo bien siempre todo bien siempre recuerdos de Manta total vamos vamos con la transmisión esas declaraciones vamos a ver en esta superliga me hacen recordar buenos momentos muchachos buenos momentos mi querido Cristian tenemos un cambio en la parte baja me confirma en cualquier momento la tercer variante del conjunto de legendario ingresó Diego Ibarra el número el número 5 ingresó y el que salió fue Raúl Sánchez el número 15 la quina la quina se le dice Ibarra entró por parte del equipo de legendarios para poder remontar este resultado muchísimas gracias Cristian de parte baja con todos los datos la estadística la suplente los directores técnicos vemos al 5 ahí estamos hablando de Ibarra vamos el que trata de poner orden esta jugada vamos del back central hablamos ahí va la va tocando para el jugador Paredes mira que va tocando otra vez y otra falta se está friccionando el cotejo si y hay que tener atención con eso te digo los tres valientes que realizó el DT de legendarios hasta el momento no han dado resultados no han dado resultados y la verdad preocupa porque sigue avanzando el tiempo y al mismo tiempo es el mayor peligro para el cuadro legendario porque dicen que el 2x0 es el marcador más mentiroso en este partido creo yo que dice la gran verdad y que la única mentira sería que solo dos oportunidades han tenido han generado muchísimas el cuadro de Mandela creo yo que es el merecedor de este partido si vamos viendo puro chocolate es lo que le mente el equipo de Mandela por eso va ganando 2x0 en esta jugada sale muy buen cierre en defensa Luis Lalá en esta jugada haciéndole la aposta Argel y Zaguinho son los defensores centrales del equipo de legendarios ahí otra vez se va Banchón vamos a ver Banchón este jugador habilidoso se va quedando un poco larga reclamando los muchachos tranquilicense hay que jugar al fútbol lento pero seguro como siempre lo digo se equivoca en la descarga el cuadro de Mandela no lo aprovechan ni Ramírez ni Rodríguez ojo han bajado esa oportunidad de querer de tener la pelota la verdad no se ha dado en este momento ahora creo yo que sería buena una variante refrescar algo en las líneas quizás Ramírez ya esté un poco extenuado así creo yo que hay que ver que pueda generar un poco más de la caicera vemos en esta jugada Ramírez para ver si le queda en el arco señor Macías efectivamente hace unos minutos salió Charly perdón salió Neptalí Ramírez el lateral derecho el número 13 esta es la tercera variante del conjunto de Mandela y ya está por salir el número 4 Brian Ramírez el que va a ingresar es Roberto Angulo el número 7 aún no se confirma la variante se lo dije ya este señor Macías Neptalí Ramírez salió por Neptalí Ramírez salió Charly Ramírez si 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 el número 2 ok ingreso Charly Ramírez el número 2 ok perfecto Ramírez también Ramírez por Ramírez si perfecto muchísimas gracias ahí vemos el cambio que se da Ramírez fue uno de los hombres del gol si señor este Kayser mío por acá lo escucho señor Macías efectivamente ya se realizó la variante Brian Ramírez el número 4 el delantero salió ingresó Roberto Angulo el número 7 bien ahí lo mencionábamos se cumple es tan fácil leer el partido en esta oportunidad porque sabes que este equipo ha dado lo mejor en cada una de sus líneas por supuesto por posición por posición los cambios que se han realizado vamos a ver si el gol sale de la banca por parte del jugador Roberto Angulo con el número 7 me permite por favor me permite un fuerte abrazo para un gran maestro un maestro un maestro del periodismo el señor Walter Saltos Walter Saltos comentarista de Radio Super K800 maestro de los maestros un fuerte abrazo don Walter esperando que se encuentre muy bien el mayor respeto y admiración para usted que bueno sus saludos un fuerte abrazo vemos aquí un saque lateral que se va a dar para el equipo de Mandela que lo va ganando 2 por 0 con goles todo que veo lo conoce todo que veo lo conoce así por favor claro que sí así como usted milagro no tanto así no tanto así no puede comparar eso no puede comparar disculpe disculpe por ahí me contaban que era muy conocido que alcalde se podía postular me encantaría me encantaría en algún momento de la vida soñar no cuesta nada y hacerlo en realidad tampoco vemos bien esa frase que bien usted se manda una frase épica señor Gallardo me gusta esa transmisión con usted señor Macías que está ocurriendo en estos momentos parte baja minuto de descanso minuto de hidratación para cada uno de los equipos y el propio equipo arbitral también bien 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 el momento de hidratación y con esta temperatura con este clima que está Guayaquil creo yo que es más que necesario es más yo lo pediría cada rato el sol no perdona el sol no perdona incluso hay que protegerse utilizar mucho bloqueador y todo lo demás no se imagina acá la intensidad de los rayos B y todo este tipo de cosas que cada vez complican más a los humanos bien creo yo que el partido simplemente hay que esperar unos minutos más que finalice porque Mandela ha sido el merecedor el justo lo que ha hecho lo que ha generado y mira que nunca mencioné a los centrales tanto en esta transmisión ni Palma como Ortiz Aguilera cumplió con los gustos y lo necesario en el sector defensivo por el sector derecho Ramírez en su momento también ahora el medio campo creo yo que se lleva gran parte de este triunfo por la generación tanto por izquierda por derecha Montoya me encantó como jugó en el primer tiempo y siempre lo voy a decir Gianni no sé si concuerdas conmigo pero un equipo siempre debe tener un jugador que destaque por técnica por calidad por la forma de jugar por la visión creo yo creo yo que y se contagia siempre uno Ramírez en su momento al igual que Roland James ahí vemos como está tocando Chocolatian puro chocolate así como segundo Alejandro Castillo puro chocolate que ya mismo verdad ya mismo juega Guayaquil City contra Universidad Católica dos de la tarde hermano mío querido señor Macías muy bien salió Alex Cordillo por el lado legendario es el número 21 ingresó el 18 Edison Sánchez Edison disculpe Sánchez muchísimas gracias mi querido Cristian en la parte baja ok listo se va a un partido también entre Emelec Liga un partido caliente partido caliente no por el clima no 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 por lo que se va a vivir seguramente un partidazo un gran partido ayer Barcelona cumplió ganando con tres goles del fin sí señor pero ganó Barcelona permítame en esta jugada vamos a ver que sale un poco lejano el tiro las intenciones son las que cuenta pero bueno de buenas intenciones está yendo al infierno sí señor opa qué frase que se acaba de mandar el señor Gallardo de intenciones como lo dijo de buenas intenciones está yendo al infierno de buenas intenciones está yendo al infierno qué buena muy buena le digo a ver usted ha tenido buenas intenciones siempre 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 ya lo estamos pagando en esta tierra señor Gallardo así que oiga el señor Gallardo ha entrado muy bien en el club a ver le digo los errores que ha generado el propio Mandela se ha aprovechado el cuadro legendario no es que ha sido los méritos la capacidad por errores de los defensas y eso se aprovecha y nuevamente Diego Pérez hay al siempre digo que siempre digo que hay que dar un comentario por todo para cualquier persona pero se complica en este momento por el cuadro de legendario señor Macías a propósito el número 20 jugador de legendario Luis Lalán fue amonestado en este compromiso bien pintado para el jugador el central de legendario esperemos que que esta charla que tuvieron bueno para tomar agua el técnico le haya dicho algo y vamos a ver esto va 2 por 0 para el equipo de Mandela Fútbol Club que lo va ganando con goles de Brian Ramírez y James Roldán ahí vamos a ver un tiro de esquina vamos a ver si se manda la tercera un golcito más por favor para gritarlo un gol más si señor un gol más y ya estamos en la parte final del partido por supuesto ahí vemos se va a ejecutar el tiro de esquina por parte de Alexis Montoya es el hombre que cobra las pelotas paradas ahí le va tocando atrás para Ramírez 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 va a mandar al centro no le va tocando en cortito le va quedando para el equipo Blanco aprovecha lo aprovecha lo legendario no muy buen cierre por parte de Ramírez otra vez machetea machetea dele 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 eso vamos a ver otro saque lateral para el equipo de Mandela increíble el número 20 que que buen partido que se está mandando Montoya Angulo en este último cambio que tuvo el cuadro de Mandela la verdad que no se ha mostrado mucho Banchón lo ha hecho al igual que Rodríguez creo yo que de todas formas el cuadro de Mandela cumple con las expectativas en la parte final ya legendario como que se quiere inclinar en hacer por lo menos el gol del descuento sería bueno se pondría un picante el partido pero simplemente de intenciones no vive el hombre así es bueno que buena frase ahí está ya vio que usted también se manda su frase oiga señor Macías la frase del señor Yanni está compitiendo con la rosa cromática también bien ahí están están a la par están a la par están a la par rosa cromática y la suya señor Gallardo ¿cuál es? de buenas intenciones está yendo al infierno de buenas intenciones está yendo al infierno está escuchando señor oiga y la pregunta es ¿dónde está el didáctico? ¿dónde está el didáctico señor? porque todos ¿dónde está el didáctico? en la casa del encebollado pero ¿dónde más? sí señor el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil disfruta nuestros deliciosos platos como bollo bandera guatita cazuela ceviche encebollado macho junior y gigante como a ti te gusta esta es la Superliga Mater Banco del Pacífico tu banco banco recuerde que estamos transmitiendo para todos ustedes en la Superliga en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por supuesto ahí vemos el resultado Mandela va ganando 2 por 0 el equipo de Legendario parte final y le digo algo este Mandela quiere un gol más quiere un gol más y lo puede hacer hay que seguir intentando martillando oiga que le pasó al portero se pega en la malla de su propio arco que le ocurrió está un poco nervioso el hombre tranquilo ahí está Otto Soriano en el arco don Cristian no se quiere mandar una frase por si acaso no no la estoy pensando todavía hay que pensarla bien hay que pensarla bien para que compita pues si no no cambio señor Macías Eduardo Arregui fue el que ingresó el que ya está en el terreno de juego el que salió fue el número 20 anótelo allí el número 20 Alexis Montoya ingresó Arregui con el 21 Arregui por Montoya muchísimas gracias ahí vemos el cambio vamos a ver en este término del encuentro mira Yanni como ha ido rotando el medio campo Montoya Ramírez el propio Banchón en el ingreso te digo hay que refrescar hay que refrescar y muchísimo porque hay que reservar energías hay superliga de largo todavía así que hay que regular dosificar porque se van a venir partidos mucho más fuertes y rivales complicados la fase el clima no perdona así que hay que estar muy atentos recuerdo muy bien el camino de Copa el vicecampeón regulaban trataban de dosificar y les sirvió equipos que como Antiguo Villar salían con todo y creanme que terminaban fusilados presupuesto vemos en esta jugada que mandaba el centro Leandro Valladares pero sacando oportunamente el equipo de los legendarios ahí va buscando la tercera un golcito más que sirve que al final sirve en el gol diferencia por supuesto y señor Macías cuáles han sido los partidos que se han dado mira perdón antes que sigas Cristian te diste cuenta el gesto de los jugadores de legendarios ya cuando te ponen las manos en el rostro ya haces como que ya no me importa nada te digo algo complicadísimo complicadísimo Mandela se da el lujo de seguir cambiando para refrescar y dar la oportunidad que jueguen todos así es o sea ya cuando haces eso te digo mira este equipo tiene para largo vamos a ver si se queda como animador señor Macías vamos Israel por supuesto el que salió fue el número 3 por el lado de Mandela estoy hablando de Pablo Palma ingresó Dani Acosta al 69 Acosta número 69 listo gracias aprovecho para mencionar los partidos que se han dado hasta el momento Guayas 85 1x1 quedó con LD Vicente Rocafuerte mientras que Cruzeta Fútbol Club 1x1 quedó con Batio Pico 86 Santos 2x2 empató con Cian el conjunto de Renacere Quinto Guayas 1x0 le ganó a PDD mientras que FB P 0x1 quedó con Minervén bien hay que preguntarle al presidente de Cruzeta si está molesto con los resultados dos empates va a ser lo de Chango va a mandarlos a trabajar nomás a la cooperativa si señor a los directivos el señor Sergio Basantes y el señor José Luis As señor Macías tenga esa obligación esa responsabilidad de averiguar ese ese contexto hay que ver porque constantemente están cambiando directiva bien constantemente porque se suman porque se suman y se vuelven a sumar y siempre hay uno que otro Cruzeta tiene razón bien nunca falta nunca falta nunca falta por supuesto ahí estamos viendo a los legendarios suban muchachos vamos al descuento por lo menos en esta Superliga Mateo que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil va a mandar el centro vamos a ver a qué depara saca muy bien en el equipo azul marino hablamos del Mandela public club va saliendo vencedor 2 por 0 recordamos los goles el primero lo marcó James Roldán y el segundo Brian Ramírez este es el resultado aquí en la Superliga Mateo y hay que decir algo también que el partido es mentiroso el partido es muy mentiroso la verdad tiene que ser por muchos más goles por muchos más goles uno dice 2 por 0 fue un partido normal tranquilo la cantidad de oportunidades que tuvo Mandela y que salvó Otto Soriano son varias y mira lo que se viene acá vemos en esta jugada vamos a ver que para darle vamos a verte Banchón en esta jugada así la va tocando vamos a ver le queda un poco larga larga pero sin embargo está ganando el partido Mandela lo está ganando y vamos a ver cuál es el jugador del partido Banchón ya se lo dije desde el primer tiempo Roldán James y eso que salió en el primer tiempo y por una molestia en su hombro para usted el jugador del partido por supuesto el equipo que le está dando los tres puntos el jugador el jugador que le está dando los tres puntos hablamos de James Roldán ok el número 74 Cristian en parte baja algún jugador que haya destacado para usted me quedo me quedo con ese jugador a pesar que salió lesionado que no pudo ingresar en la segunda parte pero hizo un gran cotejo y se lo merece por supuesto solo esos dos goles se han visto hasta el momento gracias al señor si señor y ojo que el otro lo marcó Ramírez ojo lo marcó él pero toda la jugada fue fue Echael un asistente si señor mira que Ramírez Ramírez tuvo algunas pudo concretar de todas formas lo importante es que el equipo está ganando para ellos y se pueden ir tranquilos este fin de semana y Barra en esta jugada le sale muy buen centro vamos a ver que le queda tranquilidad le va quedando para Acosta el jugador que recién acaba de ingresar ahora si le va teniendo el 14 hablamos de Leandro Valladares Leandro Valladares tocándola para Wellington Santillán otra vez muy buen toque con tranquilidad no hay nada que hacer para el equipo de Mandela Puebla Club tranquilidad estos señores trotan estos señores ya están trotando legendarios ya cuando no tienes idea se complica absolutamente todo si vamos a ver en esta jugada vamos a ver cerca del pórtico le va a pegar al arco vamos a ver que sale mira que la pide Rodríguez banchón de igual manera y esto se termina gracias a Dios por supuesto termina 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 el partido entre Mandela y legendario 2 por 0 salió ganador el equipo de Mandela Fútbol Club con goles de James Roldán y Brian Ramírez gracias